Los operativos de inspección, vigilancia y control de bebidas alcohólicas, cigarrillo y tabaco en Antioquia son permanentes y tienen el propósito de proteger la vida y la industria, generar empleos legales y fortalecer los ingresos del Departamento de Antioquia. En las semanas del 1 al 13 de julio, el Grupo Operativo de la Subsecretaría de Ingresos y con el apoyo de la Policía Nacional hizo presencia en el área metropolitana y el norte del departamento, visitando los municipios de Carolina del Príncipe, Medellín, Itagüí, Envigado y Don Matías. Allí se realizó 153 visitas a establecimientos comerciales, dejando como resultado una persona capturada y el cierre de ocho establecimientos comerciales. Del 1 de enero al 31 de mayo, desarrollamos en las nueve subregiones del departamento, en los 125 municipios y en sus corregimientos y veredas, 310 operativos, 3.589 visitas de inspección, vigilancia y control en aquellos lugares en donde se comercializa, distribuye los licores, los cigarrillos y el tabaco dentro del departamento de Antioquia. Omar Francisco Perdomo Guevara, coordinador del Grupo Operativo de la Subsecretaría de Ingresos, invita para que los comerciantes tengan puntos de venta responsables. Continúen invitando a los comerciantes en todo el departamento a las cámaras de comercio a Fenalco, Antioquia, para que todos los establecimientos comerciales en el departamento sean puntos de venta responsables, para que los dueños de estos negocios y los administradores sean vendedores también responsables.